Buenas tardes, oyentes y televidentes de la tarde a través de HRN y TSI, ubicados desde el mercado San Miguel, aquí en el Distrito Central. Me acompaña su presidente Giovanni Martínez. Don Giovanni, en relación a la actividad que ustedes han tenido, también reuniones con salud para la vacunación de los vendedores, los locatarios de los mercados, para el caso aquí en el mercado San Miguel, ¿cómo se ha avanzado? ¿Qué les han dicho? ¿Cuántos estarían inoculándose acá en el mercado San Miguel? Es un gusto saludarle aquí en HRN y TSI. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. De hecho, esta semana ha sido de reuniones con las autoridades de salud. Hemos estado reuniéndonos en el Alonso Suazo y está programada para la próxima semana la vacunación de los mercados a partir del jueves, jueves 8 hasta lunes 12. Entonces, cada mercado municipal ha estado trabajando en sus listados para poder incluir a toda la gente, tanto adjudicatarios, vendedores, colaboradores, todo el personal que trabaja en el mercado, no queremos dejar a nadie por fuera. Entonces, eso se está preparando, casualmente se está entregando hoy. Salud está haciendo las inspecciones de los locales porque queremos que vengan acá a vacunarnos a cada lugar, porque para nosotros es bastante complicado poder mover toda la gente a determinado lugar. Entonces, las inspecciones se harán hoy y nos confirmarán hoy mismo y posiblemente a partir del jueves de la próxima semana comience la vacunación. ¿Cuántos serán los locatarios también vendedores de este mercado específicamente, don Giovanni? A nivel de Tegucigalpico, Mayabuela, el mercado San Miguel es el más pequeño. Nosotros tenemos menos de 200 personas, pero en global de todos los mercados andamos alrededor de unas 20.000 personas. Es toda la población de Tegucigalpico, Mayabuela. Perfecto. Así que está, digamos que todo listo para que ellos vengan. Salud vendrá acá a los diferentes mercados para proceder a inocularse. Esa es la idea. Esa es la idea y va a ser de la mejor manera que se pueda vacunar a toda la gente. Muchísimas gracias. A Giovanni Martínez, es el presidente del mercado San Miguel, aquí en la capital de la República. Compañeros, en relación a la vacunación en los diferentes mercados de la capital, por supuesto, al personal que labora a diario en los mercados. Compañeros, en relación a la vacunación en los mercados de la capital, por supuesto, al personal que labora a diario en los mercados.